El grupo de pop irlandés Westlife anunció ayer su vuelta al mundo de la música, seis años después de la disolución de una de las bandas más exitosas de este país desde el punto de vista comercial, gracias a temas como Flying Without Will y Fulegen. A través de un video que subieron en las redes sociales, Key & Egan, Nicky Byrne, Mark Fahle y Saint Phelan confirmaron que volverán a publicar un nuevo trabajo, y que regresarán a los escenarios con una gira mundial, si bien no dieron más detalles al respecto. La noticia causó felicidad entre sus fans La reagrupación de Westlife coincide con el 20 aniversario de su formación, gestada por el conocido cazatalentos británico Simon Cowell y el promotor dublinés Louis Walsh, responsable este último también de la banda Boyzone. Durante su carrera musical, Westlife llegó a vender más de 44 millones de discos en todo el mundo, tras alcanzar gran popularidad entre, sobre todo, el público adolescente femenino. ¡Suscríbete al canal!